El mensaje que queremos que sepan o que queremos que las familias comprendan es de que el paquete que les van a mandar, primero, si ya tienen Medicaid o CHP para ustedes o sus hijos, recuerden de que van a tener que renovar, cada año se tiene que renovar, pero este año es muy importante de que completen el paquete que se les va a mandar, los formularios. Si tienen cambios o no, no importa, fílmenlo y regresenlo, porque si no lo regresan, es posible que pueden perder su cobertura y no queremos que pierdan la cobertura a nadie, pero es posible, está diciendo el estado que es posible que de 300 y algo mil a 500 mil personas pueden perder su cobertura y mucho tiene que ver por no ser elegibles ya por el ingreso, pero no hay modo de saber si van a ser elegibles o no hasta que regresen el paquete de información. Cuando les manden su paquete de renovación, por favor, de completarlo y regresarlo. Nosotros estamos aquí en el flea market en el C15, C19 cada sábado para apoyar a las familias que necesiten nuestra ayuda. Vivan donde vivan, no importa, aquí vamos a estar para ayudarles con ese proceso, pero aunque no sean nosotros, vayan a donde les ayudan regularmente en su clínica, en el condado, donde sea, pero no dejen pasar esa oportunidad para que no vayan a perder la cobertura para ustedes o sus hijos. Regresen el paquete lo más pronto que puedan. ¡Gracias! ¡Gracias!